Me despierto en la mañana para verte pasar Y te mate en mi mente por el resto del día Que vida, la mía Aún no soy tu nombre y ya eres dueña de mi Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios Rojos llenos de ti Solo dime que sí Me desveño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño contigo tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Que vida, que vida, la mía Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí